Buenos días y que Dios los bendiga, habla el pastor Obergauna aquí de la iglesia Casa de Dios y en este día quiero tratar con el tema del judaísmo específicamente debería del judío aceptar a Cristo o podemos ponerlo en diferentes maneras necesita el judío ser salvo, redimido por la sangre de Cristo para entrar al cielo o simplemente por ser judío por ser del linaje de Abraham ya tiene el cielo ganado y esa es la pregunta que nosotros queremos contestar a través de la escritura claro, en estos últimos años se ha propuesto un criterio de que hay dos caminos para la salvación uno para los judíos y otro para los cristianos los judíos no hay duda que son el pueblo de Dios vamos a ver una escritura aquí en Deuteronomio capítulo 7 y su verso 6 donde dice la palabra porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no hay duda que los judíos es un pueblo especial para Dios no hay duda que a la antigüedad especialmente al antiguo pacto, al antiguo testamento Dios escogió a este pueblo para revelar la ley para revelar su palabra para revelar al mundo a través del pueblo judío lo que era el corazón de Dios a través de sus leyes y sus estatutos pero esto no significa que simplemente porque son el pueblo especial o el pueblo escogido de Dios no significa que la salvación es automáticamente garantizada hacia ellos simplemente por ser un pueblo escogido o simplemente por ser del linaje de Abraham o el linaje judía solo que tenemos nosotros que ver ahora en nuestro nuevo testamento que es lo que el Señor Jesús dice que dicen los apóstoles que dicen las cartas acerca de este gran dilema y este dilema nosotros lo vimos en el libro de Hechos cuando la iglesia estaba principiando, estaba comenzando habían dos fuentes de pensamiento una fuente decía que los nuevos cristianos que se estaban integrando a la iglesia del Señor necesitaban ser circuncidados necesitaban pasar por la ley de la sincocición y otros decían que no, no era necesario que la fe era suficiente y la fe basta para la salvación últimamente dos de los líderes de la iglesia cristiana siendo el apóstol Pedro uno de ellos que si creía en la sincocición y si creía en que los cristianos nuevos los gentiles nuevos que se estaban añadiendo a la iglesia tenían que observar las leyes de la Torah se topó con el otro gran apóstol el apóstol Pablo que él decía que nuestra fe no era por obras para que nadie se gloríe sino que era por gracia por la fe en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús últimamente hubo una reunión en el capítulo 15 de Hechos usted lo puede leer en el capítulo 15 hubo algo llamado el concilio de Jerusalén y se trajo este punto en debate y finalmente Santiago Jacobo, perdón uno de los muros fuertes de la iglesia decidió que el gentil no necesitaba pasar por la circuncisión hubieron varias prohibiciones que se les pusieron pero al obligarse a seguir la ley del Antiguo Testamento fue descreditada fue puesta a un lado y no se les obligó a seguir la ley porque ellos obviamente no eran personas que conocían la ley estamos hablando de los gentiles que estaban entrando a la iglesia ahora con el respeto de los judíos yo he escuchado en la televisión en redes sociales en YouTube predicaciones pastores maestros que están comenzando a enseñar y esto ya tiene como unos 10 o 15 años este movimiento de que el judío no necesita a Jesús que el judío simplemente por ser judío por observar la ley por observar la Torah es suficiente porque tiene al Padre y como tiene al Padre no hay necesidad de tener a Jesús porque él es judío él es un pueblo escogido tiene entonces esta persona derechos o privilegios hacia el celo por medio de por medio de las promesas que Jehová o Dios había hecho con el pueblo de Israel y parece ser creíble verdad que si hermanos parece ser que si puede concordar este pensamiento pero si nosotros no vamos a la escritura nosotros nos damos cuenta que hubo un pacto nuevo que se presentó o el nuevo pacto y este nuevo pacto no estaba en la circuncisión no estaba en observar las fiestas no estaba en observar las leyes del Antiguo Testamento no este nuevo pacto el mismo Jesús dijo estaba en su sangre en su cuerpo cuando hizo la Santa Cena con sus discípulos y con sus apóstoles este nuevo pacto es un pacto de salvación a través de la obra redentora de Cristo Jesús no las obras de ninguna persona sino la obra redentora de Cristo Jesús pero vayamos a la Biblia en San Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí es interesante que el mismo Jesús Él dice nadie viene al Padre si no es por mí Jesús mismo está declarando que Él es el camino al Padre Él es la verdad y Él es la vida y nadie y esa palabra nadie involucra gentil involucra judío involucra romano griego etcétera nadie absolutamente nadie puede acercarse al Padre sino es a través de la obra redentora de Cristo Jesús también miramos nosotros en la Biblia cuando Jesús se encontró con saqueo o saqueo con Jesús en Lucas capítulo 19 verso 9 dice la escritura que Jesús le dijo a saqueo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham es interesante que Jesús le dijo a saqueo saqueo siendo un hijo de Abraham siendo judío hoy ha venido la salvación si saqueo ya era judío y el cielo ya era garantizado para Él no hay necesidad para que Jesús entre a su casa y dijera estas palabras especialmente que diga hoy ha venido la salvación la realidad hermanos es que la Biblia nos enseña que Jesús es la salvación y aquella persona que no tiene a Cristo siendo judío o siendo cualquier otra religión no tiene a Cristo como su Señor y Salvador el cielo no es garantizado para ellos también dice la escritura al apóstol Pablo hablando en Romanos capítulo 2 verso 28 21 vamos a ver estos versos dice pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra ¿oyeron bien lo que dijo el apóstol Pablo? el verdadero judío o el judío es aquel que ha reconocido que la circuncisión de la carne no es la que trae salvación sino es la circuncisión del corazón en espíritu no es con letra la salvación es una obra del espíritu santo en el corazón del hombre por lo tanto ser judío o ser de linajes o ser de descendencias no hace o no garantiza al cielo a nadie estar físicamente circuncidado no garantiza un lugar en el cielo solo la gracia de Dios a través de Jesucristo nos puede salvar según también Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 ahora quiero recalcar que Jesús hizo el intento de venir a los suyos en el libro de San Juan en su primer capítulo dice la Biblia que a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron también nos dice la escritura en Mateo capítulo 15 verso 24 que Jesús vino hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel pero lamentablemente ellos no escucharon el mensaje de Jesús muchos no lo recibieron como Mesías algunos y muchos no también la Biblia nos en Hebreos capítulo 9 versos 11 al 14 vamos a leer estos versos dice la Biblia pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo oiga bien no hecho de manos es decir no de esta creación y no por la sangre de muchos machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo aún el concepto del sacrificio de animales del antiguo testamento que era tipo y sombra de lo que Jesús iba a ser como el cordero inmolado por nuestros pecados como él iba a ir al matadero dice la biblia que él se ofreció una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención según Hebreos capítulo 9 verso 11 al 14 somos nosotros entonces santificados lavados por medio de ese acto de redención que Jesús hizo en la cruz pues cuánto más la sangre de Cristo dice si aquellos machos cabríos eran la sangre rociada y tenía el poder para perdonar cuánto más la sangre de Cristo al cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios puede limpiar nuestras conciencias nuestras obras muertas puede perdonar nuestros pecados para que sirvamos al Dios vivo gloria a Dios el nuevo testamento también nos enseña que tanto el judío como el gentil amo hemos pecado contra Dios dice romanos capítulo 3 verso 23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios cuando dice la Biblia todos se refiere gentiles y judíos todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios todos tenemos la necesidad de la salvación de nuestros pecados todos tenemos la necesidad de un Señor de un Salvador Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido según Lucas capítulo 19 verso 10 el nuevo testamento enseña Hechos capítulo 4 verso 12 perdón que ninguno en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres a que los hombres o que nosotros podemos ser salvos solamente por el nombre de Jesús dice Hechos 4 12 no hay otro nombre no es Moisés no son las leyes de la Torah no es por ser judío no es por ser de la genealogía no hay otro nombre por lo cual los hombres podamos ser salvos más que el nombre de Jesús según Hechos 4 12 Romanos capítulo 10 verso 12 nos dice la escritura no hay diferencia entre judíos y gentiles le damos gracias a Dios que por medio que por medio del pueblo de Israel que Dios escogió al judaísmo para introducir a través de su linaje a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo pero de Jesús en adelante mis queridos hermanos nosotros necesitamos su redención y su sangre para ser salvos y para ser lavados de todos nuestros pecados también dice el apóstol Pablo en capítulo 10 de Romanos dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación si escucharon dice la Biblia que Pablo anhelaba la salvación de Israel Pablo oraba por la salvación de Israel era necesario que los judíos también sean salvos tal como cuando Pedro predicó su primer sermón en Hechos cuando la iglesia después de la explosión del Espíritu Santo en el capítulo 2 donde fueron llenos por el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo Pedro comenzó a predicar y 3 mil hombres fueron salvos otros 5 mil hombres fueron salvos y dice la Biblia que fueron salvos por medio del nombre de Jesús Pedro no les dijo varones israelitas varones judíos por ser judíos ustedes sigan practicando la ley no tomen en cuenta Jesús no hay ningún problema no hermanos que haremos dijeron aquellos hombres que haremos para ser salvos y dijo Pedro arrepentidos y bautícense arrepentidos en el nombre de Jesús arrepiéntense 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 en el nombre de Jesús o sea que el arrepentimiento era algo necesario para la salvación tenía que haber una conversión del alma una conversión a través del Espíritu Santo hacia nuestro Señor Jesucristo siendo judío o siendo gentil en conclusión deberían de ser salvos los judíos sí y amén tienen que ser salvos por medio de Jesucristo por ser judío se va a ganar el cielo de acuerdo a la escritura y todos los versos y aún tenemos muchos más pero de acuerdo a los versos que nosotros leímos hermanos el judío no tiene el cielo garantizado aquel que tiene a Cristo entonces nosotros tenemos el cielo como herencia aquellos que tienen a Jesús que siguen sus mandamientos que guardan su palabra y que sigan en sus caminos levantando su cruz todos los días y sirviendo a Jesús solo que mis queridos hermanos esta fue la enseñanza de esta mañana necesita el judío ser salvo sí necesita el judío a Cristo a Jesús para entrar al cielo sí puede el judío entrar al cielo sin la redención de Jesús no puede el judío por ser del linaje de Abraham o por ser el pueblo escogido simplemente por esa razón entrar al cielo la respuesta es no porque vuelvo a repetir nos dice la escritura que no hay diferencia entre judío y gentil solo que ojalá que esta enseñanza les pueda ayudar o aclarar algunas dudas que Dios los bendiga y nos miramos a la próxima ¡Gracias!